¡Cuidado, que no se aplique! ¡Hora de despertar, tío Greg! ¡Es el día del desafío! ¿Qué está pasando? Hola chicos, soy Dayana. Y yo soy Stacy. Y nuestro tío Greg nos dio un reto. Así que hoy hemos planeado un montón de fiesta en la piscina, actividades y vamos a ver cómo lo tomará. Sí, no sé si será capaz de mantener el ritmo. Nosotros lo tenemos. ¿Estás listo, tío Greg? Estoy listo. Así que para nuestro primer reto vamos a hacer un divertido juego de tira y afloja. Quien se ha tirado en el agua pierde. Y cada equipo que gane un desafío obtiene puntos. Y esos puntos, al final, quien tenga más consigue mil dólares. Muy bien. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Ahora! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganaron el primer desafío! Para este reto estamos haciendo saltos artísticos. Y ustedes tienen que puntuarnos en los comentarios de abajo para que podamos sumar esos puntos después y ver quién se queda con el dinero. Voy a ganar este desafío. Soy mejor saltador. ¡Soy fuerte! Tengo una idea. ¡Estoy listo! Chicos, por favor den like y suscríbanse. ¡Ay, no! ¡Vamos, tío Greg! ¡Vamos, tío Greg! ¡Vamos, tío Greg! ¿Creativo? Sí, su aterrizaje. El topocán fue un buen elemento. Le doy eso. No esperaba el topocán. No estaba listo para eso. Sí, no estaba preparado. ¡Genial! Chicos, por favor comenten. ¿Quién es el ganador? ¿Cuál es el siguiente reto? Nuestro próximo reto se llama caminando sobre agua. Tenemos rojo, amarillo y verde que van a determinar la distancia y cuántos puntos obtenemos. ¡Ah! Chicos, por favor miren. Soy el ganador de este reto. Vean otra vez y díganos qué piensan. El siguiente reto se llama el transporte de los bomberos. Así que, estamos tomando estos cacahuetes, tenemos que llevarlos a través de la carrera de obstáculos de la piscina hasta el otro lado, donde cada uno tiene su propio vaso designado. Y este tipo va a intentar distraernos todo el tiempo. Ya veremos cómo nos va. ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Oh, sí, señor! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a conseguir más. ¡Te ayudaré! ¡Ya, ja, 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 Las voy a derrotar. Listo. Por favor, den like y suscríbanse, amigos. ¡No, no! ¡Oh, sí, una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo gané! Así que este próximo reto es un juego de dardos. Sí, y es un libre para todos. Así que uno a la vez vamos a subirnos a este flotador y tratar de conseguir tantos puntos como sea posible. Este es nuestro desafío. Y tú vas primero. ¿Yo? ¡Sí, sí, señor! ¡Te ayudamos! ¡Vamos! ¡Soy un francotirador! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ok! ¡Tres oportunidades! ¿Tres? ¡Tres! ¡Oh! 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 ¡No, cero! ¡Cero! ¡Ok! 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 ¡No fue el mejor! ¡Ok! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saca eso de mi camino! ¡No es justo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! ¡Tú puedes! ¡Buen intento! ¡Oh! ¡Yo gano! Supongo. ¡Eso es genial! ¡Ganamos como equipo! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Ponlo! ¡Hacia él! ¡Ah! ¡Él perdió! ¡Vas a caer! ¡No! ¡No! ¿Estás listo para tu castigo? ¡No estoy listo! ¡Bien, lo lamento! ¡No! ¡Dos! ¡Paren! ¡Paren! ¡Uh! ¡Ah! Ahora, disparamos al camarógrafo. ¡Ah! ¿Qué fue eso, bro? Así que el siguiente reto es una agradable carrera. Vamos a empezar desde la línea de salida. atravesar esos aros, nadar hasta el otro extremo de la piscina, y el que consiga llegar primero abre el tubo. ¡Oh! ¡Eso es pan comido! ¡Ah! ¡No es tan fácil! Ya veremos. Ok. ¿Ahora? Ajá. Ok. ¡Adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gané! ¡Ah! 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 ¿Ganaste? ¿Cómo? Tramposas. Por favor, chicos, comenten. Son unas tramposas. Bueno, se nos ocurrió un juego divertido que estamos a punto de jugar. Nuestro equipo va a ser azul y su equipo es rosa. Y lo que vamos a hacer es lanzar estas bolitas por todo el fondo de la piscina. ¡Oh! Y luego vamos a tener que bucear y ponerlos en estos vasos que tenemos aquí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ven con estos! ¡No! ¡Espera! Yo no... no hablo bien español. ¡Fue genial! Ustedes ganan. Sí. Ahora tenemos el clásico de mantener la respiración. Veamos cuánto puede aguantar. El que permanezca más tiempo bajo el agua, gana. Tres, dos, uno, ¡abajo! ¿Qué? ¿Subí primero? Esto no está bien. ¡Ah! ¡Tuviste mucho más rápido que nosotros! ¡Soy un hombre grande! Sí, tienes pulmones grandes, ¿verdad? ¡Pulmones grandes! ¡Cielos! ¡Eso creerías! Ok, ganan. Sí, ok. Señoritas, tengo hambre. ¡Hagamos un reto de comida! ¡Oh! ¿Reto de comida? A mí también me gusta. ¡Oh! ¡Guau! ¡Hamburguesas! Sí, tenemos hamburguesas, crema de batir, cola, toda la comida divertida. Vamos a tomar algunos dardos, disparar a un globo y lo que sea que explote hay que comerlo. ¡Ok! Seleccionar que hay mil dólares en la mezcla. ¡Guau! ¡Junto con la comida! ¡Mi hamburguesa! ¡Tío Greg! ¡Hamburguesa! 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 ¡Oh, no! ¿Qué es? ¡Oh! ¡Crema batida! ¡Oh! ¡Crema batida! ¡Crema batida! ¡Espera! ¡No te puedes comer la hamburguesa! ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Qué? ¡Necesitamos un premio alternativo! Estoy a punto de los mil dólares. ¡Genial! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Dinero! ¡Sí! ¡Dinero! 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 ¡Espera! ¡Sí! ¿Está todo aquí? ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Se va volando! ¡Tío! ¡Tío! ¡Tío Greg! ¡Espera! ¡Tío Greg! ¡Ven aquí! ¡Danos el dinero! ¡Es muestro! ¡Danos el dinero! Ni siquiera sé lo que hay arriba. No puedo decidirme. ¡Vean! ¡Oh! ¡Helado! ¡No! ¡No! Estuvo muy cerca. Ok. Tengo que anticiparme al viento. ¡Vean! 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 ¡Gracias! No gracias. ¿Quieres? Ok, tío Greg. ¡Has estado haciendo mucha trampa! ¡No! Sí. Ajá. Así que, ahora tenemos un reto de batidos secretos para ti. Y no hay manera de que puedas hacer trampa. Tienes cuatro intentos para lanzar en los vasos de batidos y tienes que adivinar qué es lo que bebes. Ok. Y el que enceste más pelotitas y adivine sus bebidas correctamente, ¡gana! Suerte, Greg. Su altura le da ventaja. Así que es... ¡Uuuh! ¡Oh, lo siento! ¡Oh! Casi la encestó. ¡Tío Greg! Ok. ¿Qué es? No sé. ¡Esto es salsa de soya! ¡Oh! ¡Se suponía que eran batidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Bueno, intentaré otro. ¡No! Bueno, voy a intentar otro. ¡Uuuh! ¡No puedes lanzar por mí! ¿Qué? ¡Uuuh! No sé lo que es. ¿Lanzana? ¡Está bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Este! ¡Oh! ¡Beberé este! ¿Qué? ¡Este, sí! ¡Tramposa! ¿Qué es? ¡Vinagre! ¡Oh! ¿Lo es? ¡Sí! ¿Sabe... ave... avenoso? ¿Como avena? ¿Alguna cosa? ¿Con leche? Es algo salado. ¿Es mezcla de panqueques? Chicos, por favor, comenten. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es eso? Comenten, ¿qué creen? Yo creo... No tengo idea. Por favor, delicioso. ¡Woooh! ¡Wow! ¡Se ve divertido! Parece piña colada. ¡Oh! Tal vez no. Tal vez no. No lo creo. Esto es cebolla. ¿Cebolla? ¡Eso es espeluznante! ¡Es horrible! Bien, solo uno, por favor. Un trago. ¡Traga! 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 ¡Oh, tú! ¡No! Ahora vamos a nadar en cebolla. Oh, no. Yo lo bebí. Es tu turno. ¿Qué es? ¿Es ketchup? ¿Ketchup y agua? No, gracias. Oh, debí intentarlo más duro. ¿Sí? Oh, no, 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 no. Sí. Esto es un huevo. Y en caso de que no se note, quiero ser explícitamente clara que es un huevo y no pienso beber. No. Porfis, porfis, bébelo. No, lo siento. Ok, pierdes. Está bien, pierdes. Ronda final. Ok, ronda final. Ding, 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 ding. No. Uh. Ey, vamos a batirlo un poco. ¡Ah! ¡Asco, tío Greg! ¡Pepino! ¿Pepino? ¿Cómo es pepino? Oh, tú bebes. ¿Puede ser como una clase de granizado? No huele tan mal. ¿Qué es? Genial. Jugo de limón. ¡Ganamos! Ok. Chicos, comenten y suscríbanse. Y definitivamente díganos quién bebió la mejor bebida. Yo lo hice. Seguro. ¡Haremos nuestro último reto! ¡Un último reto! Como pueden imaginar, hay huevos y lanzamientos y tenemos que asegurarnos de que no se rompan o no se contarán como un punto. Inténtalo. Adelante. Tómate tu tiempo. Sí. Ah, ¿listas? ¡Listas! Sí, tío Greg. Muy bien. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Tengo uno! ¡Genial! Ok. Tengo uno. ¡Oh, no toco el piso. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No toco el piso! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, ok. ¡Lanzamiento máximo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Último huevo! ¡Solo dos huevos! ¿Listo? ¡Estoy listo! ¡Bien! ¡Fácil! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! ¡Ok! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Oh! ¡Ya nos ganó! ¡No! ¿Qué tal si hablamos de ser raros? ¡Tío Greg! ¡No puedo mojar! ¡Greg! ¡Tío Greg! ¿Qué te pasa? Si te gustó este episodio, asegúrate de darnos un like y comentarios. Sería asombroso. Y como ya perdí la cuenta de la puntuación, ¿podrían decirnos quién ganó? Oh, sí. No, nosotros no contamos. Creo que nadie contó en realidad. Ok, déjenos saber quién ganó. ¡Nos vemos luego! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Bye! Te doy vuelta. ¿Quieres alcanzarle los dados? ¡Sí! ¡No, no! ¡Rayos! No asombroso. Es un huevo y no me lo voy a beber. ¡Por favor, bebe! ¿Qué? No sé lo que es. ¡Tío Greg! ¡No puedo mojar! ¡No! ¡Gracias!